... ...hemos traído aceite de oliva virgen extra ecológico... ...que es este que tenemos aquí... ...¿cuál es la diferencia entre un aceite que no es ecológico... ...que sea bueno también como virgen... ...y otro aceite virgen que sea ecológico... ...sí, la diferencia fundamental está en el cultivo del olivar... ...el cultivo del olivar no puede llevar ningún tipo de abono... ...de química sintética, no pueden llevar herbicida, insecticida, pesticida... ...ni nada de eso, el aceite convencional puede llevar nitrógeno, cobre... ...y productos químicos de sintesis... ...y hemos sacado también una nueva línea de otros derivados del olivo... ...que tenemos el paté de aceitunas... ...y también tenemos la confitura de oliva... ...que es como una especie de mermelada... ...el precio es más o menos parecido... ...o sea un buen aceite de oliva ecológico... ...cuánto podría costar... ...normalmente suele salir un poco más caro el ecológico... ...pues unos 70 céntimos más el kilo... ...por ahora, porque cuando haya más conciencia... ...y el consumo aumente... ...pues el precio tenderá a igualarse... ...lo que pasa es que ahora, como el ecológico... ...tienes que tener una almazara distinta... ...tiene un poco más de coste... ...¿la producción es suya?... ...la producción de aceite es en plan cooperativa... ...donde estamos mi familia... ...y estamos unos 300 socios... ...y yo tengo una empresa... ...de comercializar el aceite que mi cooperativa produce... ...¿ustedes lo envían directamente por ejemplo por correo?... ...nosotros somos una empresa pequeña... ...y en realidad vamos al consumidor final... ...porque tampoco tenemos grandes cantidades... ...para ir a la gran distribución... ...nosotros se lo ponemos en domicilio... ...a partir de una caja". ¡Gracias por ver el video!